El agua hizo estragos en toda la ciudad. Nuestras avenidas están así, llenas de hoyancos todavía con agua, de las últimas lluvias que llegaron aquí. Estamos en el cruce de avenida Anenecuilco y la México-Japón. Y vea usted las condiciones en que ha dejado las lluvias este crucero, que es dificilísimo, allá está el agua. Hace más de 24 horas que llovió. Vea usted la clase de hoyancos que tiene. Lo peligroso que esto representa tanto para el que maneja motocicleta como para el que maneja vehículo. Y vea usted, sale. Aquí él se dio pero con ganas. Y es que está llena de hoyos, de agua, de tierra, en un completo abandono. Y eso que esto lo acaban de supuestamente reparar. Vea usted nada más el tamaño de hoyo que hay aquí. Y allá donde va el trailer, vea, la llegada, los hoyos que están ahí disfrazados con el agua y el cruce que se vuelve, verdaderamente, de veras, un peligro. Vea nada más. Pero bueno, están trabajando, dicen. Vea nada más. Hombre, estos hoyos, el peligro que esto representa. Ahí los tiene usted, a la vista. Pero ya le van a venir a echar chapopote y tierrita para poder más o menos brincar el compromiso que tienen. Pero si nos vamos a las otras avenidas, es lo mismo. Es decir, ya la infraestructura de Celaya, sus calles se encuentran en pésimas condiciones. Ahí vienen los coches. Vea nada más. ¿En qué hoyo se metió este señor? Y ahí va el otro. ¡Holas! ¡Órale! Y vea usted, ahí va el otro. ¡Uy! Lo alcanzó a librar, ¿eh? Pero son hoyoancos los que pasan por ahí. Es increíble lo que está pasando. Y nos dicen que no, pues, ahí tienen unos millones de pesos para la infraestructura. ¿Eh? Sí. Y entonces le ponen tierrita y chapopote y ya. Pero la verdad es que las condiciones físicas de la mayor parte de las avenidas de Celaya se encuentran en malas condiciones. ¿A qué obedecen? Pues a lo mejor a una mala construcción. Ahí estoy. A lo mejor a que no se cumplieron las normas para construir este tipo de avenidas o simple y llanamente al diezmo que se da en cada una de las obras. Pero toda la ciudad está así. Con dos noches de lluvias nos ha dejado hoyos por aquí, hoyos por allá, hoyos por allá y más a Cuyar. Los que vienen a Celaya es... Ah, es que tienen avenidas. Yo creo que eran puros hoyos. No, 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 no